La quema de pastizales en la zona seca de Chontales se convierte durante el verano un verdadero problema y a pesar del proceso de sensibilización que impulsan técnicos de instituciones públicas, algunos dueños de fincas no dejan de promoverlas pese a las advertencias. Todos los años en este departamento se implementa el plan de prevención y control de incendios forestales y agropecuarios. Los funcionarios del INAFOR equipan a los integrantes de las brigadas de respuesta rápida, al igual que bomberos y defensa civil, para atender cualquier emergencia que se registre en el llamado Corredor Seco de Nicaragua. Antes del lanzamiento del plan ya se contabilizaban quemas en los sectores de Fertimar y Ato Grande. En estas comunidades, el mando del V Comando Militar logró controlar una quema que afectó un aproximado de 350 manzanas de pastizales y aunque no se detalla el personal utilizado, el siniestro desplazó un buen grupo de soldados y medios de transporte. El 12 de febrero, Defensa Civil junto a bomberos unificados sofocaron un incendio agropecuario en los potreros de la finca Cofradía, ubicada en la comarca San Ramón de Juigalpa, y aquí computaron 10 manzanas quemadas. Con la actuación de los castrenses, se evitó que el fuego provocara daños en propiedades aledañas. Algunos comunitarios consideran que el tema de las quemas en Chontales es un asunto tradicional heredado de generación en generación y, con o sin ley, siempre van a quemar en las comunidades rurales. Sin embargo, creen que a los amantes de este método arcaico se les debe hacer conciencia. Señalan que ya es momento que las autoridades que atienden la parte ambiental apliquen la ley y multen a los productores o agricultores que promueven sus propiedades en las quemas. Proponen a los pequeños agricultores implementar en sus parcelas técnicas amigables con el medio ambiente y esto garantizaría una mayor producción de granos básicos, hortalizas o frutas, ya que la maleza de las áreas como siembra se puede utilizar como abono natural. Cabe resaltar que el 2018 fue el periodo que más incendios de pastizales se registró en Chontales. Hasta el 19 de abril de ese año se contabilizaban un poco más de 6 mil hectáreas y, con la llegada del invierno, el fuego vino bajando significativamente. Pero igual que en las temporadas anteriores, no se multó a nadie. Ante el incremento de las quemas en 2018, el gobierno decretó estado de alerta amarilla en los municipios de los departamentos de Chontales, Celaya Central, Río San Juan, Estelín, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega y la región del Caribe Norte. Marcos Medina, Noticias 12.